Música Yo vine a poner una denuncia a la señora Lisbeth Altagracia Tavera Ella se hizo pasar por mí y por mi niño para estafar gente Cogió mi identidad y la de mi bebé también Y le está pidiendo dinero a la persona, a mis amigos y familiares ¿Qué esperas tú ya de la justicia? Oh, que tome cartas en el asunto aquí, porque es un caso muy delicado Está un menor de... un menor, un bebé, porque mi bebé solo tiene 7 meses ¿Está pidiendo dinero por tu bebé? Sí ¿Qué pide ella? Haciéndose pasar que le manden dinero, que el niño necesita leche, que a mí me gustan de la casa Cosas que son mentiras ¿Eso está ocurriendo aquí en Macori? Sí, ella vive en Los Gruyones Yo la conozco a ella porque ella me vio desde niña Y ella sabe muy bien que ella me vio desde niña Y que una madre es capaz de todo por sus hijos ¿Qué tiempo hace que ella está publicando eso? Eso es de 2023 ¿Está publicando ella? Sí, que por favor que se entreguen las autoridades porque si no vamos a tener problemas mayores ¿Cómo que no? Vamos a tener problemas serios y quizá ahora vamos Yo estoy haciendo diflamada y... Difamada, difamada ¿Cómo tiene usted? ¿Tú la habías conocido anteriormente a ella? Sí, yo la conocía porque ella vivía en el frente de mi casa cuando estaba chiquita Ella es hija de un señor donde un hermano lo mató y ella se terminó de criar allá Pero yo dejé de conocerla a ella después que ella duró los 10 años Luego trabajaba en la clínica del Dr. Reynoso y yo misma la atendí Pero de que ella dice que la conozco a fondo ¿Y a qué viene eso? ¿Esa declaración? ¿Con qué intención lo hace ella? Ella lo hace con la intención de dañarme De hacerme daño, de hacerme mal Nunca, yo nunca he tenido riña con esa chica Ni nunca había pasado palabras Siempre todo bien, no sé por qué me ha hecho extraño Supuestamente ella dice que desde 2018 tú estás teniendo Dice ella, dice ella Entonces yo a ella la pruebo y la desmiento ¿Ella, usted había tenido alguna reunión anteriormente sobre ese caso? No, no, no Ahora porque tú descubriste que ella tiene eso Ella simplemente me tiró por WhatsApp Y porque la vi en las redes haciendo eso contra mí Ella sabe que eso está muy mal Entonces, en relación con ella, tú la conoces desde pequeña Sí, yo la conozco desde pequeña Entonces eso es lo que me ha llorado Sí, yo la conozco desde pequeña a ella Y ella a mí, porque ella no fue a mi casa y se dirigió a mí Y me está haciendo esa maldad en toda parte ¿No crees tú que te haya hackeado tu foto? ¿Para pedir dinero? ¿Qué es lo que ha escuchado? ¿Qué es lo que piden a nombre tuyo? Ella, ella dice que están pidiendo dinero Para un niño que ella tiene, que necesita leche, que necesita comida Y en el cual dice que a ella la agotaron, que es donde ella vivía Pero parece que ella Ella, con esa persona que ella está diciendo Ella tuvo alguna relación ¿Tú ves? Algo hay, por ahí Yo quiero que eso sea claro Y quiero saber qué es lo que ella lleva en contra de mí Porque si ella me conocía, tenía que ir a mi casa Y no andar inflamándome y haciendo lo que está haciendo la gente Y no andar inflamándome y haciendo lo que está haciendo la gente Y no andar inflamándome y haciendo lo que está haciendo lo que está haciendo Gracias.